Hola amigos del fútbol, bienvenidos. Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo, bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino, pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando. Bueno, señoras, señores, no pasan a moverse de sus lugares porque ya se pone en marcha la fase del grupo de Europa. Aquí estamos en la popularidad. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Boca Juniors frente a River Plate. Más. Villa. Deporre el cuerpo para moverlo. Suárez. Brillante resolución por el músico. Viva el fútbol, viva. Centro. Ah, casi. Demasiado fuerte el pelotazo. Bufarini. Se la saca de encima. Te ves. Muy bien jugada esa pelota. ¿No? Muy flojo el pase. ¡Skoko! Y se luce el uno con este atajadón. Esta no es una atajada cualquiera. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La saca fuerte allá arriba. ¿Qué contra tienen, por favor? Mase largo por arriba de todos. Forzaron saque desde arriba. Villa la tira lejos de su campo. Reciben zona peligrosa. Bufarini. La tira al hueco. Salvio. Buen envío para ahí. Martínez. PINOLA. 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 TEVES. FERNANDEZ. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Atención que puede convertir. Atención. Lista pelota. Viene a la área. Puede ser. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Claro. La idea es liberar el carril del medio. Porque los centrales se cierran bien. Y dejan pocos espacios. La segunda parte. ¿Qué opinión te verés esta primera parte, Diego Latorre? Flojo. Primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. La historia dice que estamos 0 a 0. Falta de fracción. Hay tiro libre. Venga por acá el cepito. Esto es por usted. Amarilla. Ojo que puede venir el gol. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que detéves. ¡Bolazo! Qué hijo de puta el gol que hizo Tevez. ¡Bolazo! El capitán. Marcando un verdadero bolazo. Muy cuadrada la vi. ¡Bolazo con la mano! ¡Un extraordinario! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Boca Juniors anotó el primer gol en este partido definitorio. Salieron mentalizados a ganar este primer partido y ahora lo están consiguiendo. Dale, Marc. ¡Bolazo por la izquierda! ¡Bolazo por la izquierda! ¡Vuelve a tener la posición! ¡Sigue avanzando! ¡Brillante! ¡Notable! ¡Sensación! ¡Roy! ¡Aparece el arquero! ¡No!